Es la expresión en los saxos de Julio Rosales, Javier Rau, Rolando Huacho, Gabino Quispe, Edwin Jorge, Roger Ojeda, Gilbert Machacuay y Nicolás Rosales. Porque tenemos la oportunidad en esta vida de disfrutar de la música. Para ello, aquí está la superorquesta Engreídos del Perú, con la dirección magistral de Julio Rosales Huatuco. ¡Se siente la diferencia! ¡Demsa del Perú! Y es el abrazo fraterno para la institución cultural 20 de enero. Los Caballeros de la Tuna Montada, en Cauja y Aullos. Así con elegancia, Celia, Paguacho y familia, siempre por su club. Así con elegancia, Celia, Paguacho y familia, siempre por su club. Y esa vueltita, con mucha elegancia, Oscar Todar y esposa, Marlene y Poma, siempre a nuestra Santa Bárbara. ¡Vamos, vamos! Miguel Cedano Loaiza y Raúl Grados. ¡Avea, mi tío, guapéa! ¡No te quedes callado, guapéa! ¡Ja, ja, 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 ja! Goza, goza, Aida Ñaupari, siempre por la galería Manuel Alonso, en Huancayo. Y no se queda atrás, Marcelino Yampari Rojas y esposa, Delfina García, siempre por vaca. ¡Ja, ja, 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 ja! Es el sentimiento tunantero, sí o no, Aníbal Guacho y esposa, Gabi Borja. Así baila, Jessy Blanca, de hija, Jessy Gerardín. Para el doctor Oscar Contreras. ¡Ahí hoy estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí corazón! ¡Qué, qué, 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 qué streaming! ¡Ja, ja, ja, ja! Con que Algarabía baila Walter Palacios y esposa Yoshi y Mario Así con elegancia Edwin Palacios y esposa ¡Qué linda parejita! La de Raúl Castro y esposa Piñazor Mesa Sí o no Luis Olaya Y esposa Adela León Es, as, es, os, as, es, os, as ¡Ja, ja, 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 ja! Así con elegancia Fidel Furco y esposa Berta Arenane Para ti, Doris Pariona Magro Desde el cielo, derrama tus bendiciones Para tus engreídos del Perú Para la Institución Tumantera Juventud Gregorio Hilario Sí o no Karina Hilario José Navarro Y esposa Yolanda Hilario Sus engreídos Renzo, Luis y Rosalía Por el Barrio San Lorenzo Cauja ¡Por el Barrio San Lorenzo! ¡Aaah! 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 ¿Qué dice la señora Dora García Lapa, e hijo Edwin Jacinto, y su linda esposa Ruth Laura, por la Florida, Juan Cayo? ¿Qué dice la señora Dora García Lapa, y su linda esposa? ¿Qué dice la señora Dora García Lapa, y su linda esposa? ¿Con qué sentimiento gozas? Valerio Pucuguayla, y esposa, vámonos a la bella perla de los Andes, Parma. ¿Cuántas veces yo te he dicho que te vayas la ira y la ira? ¿Cuántas veces yo te he dicho que te vayas la ira y la ira? Alma, corazón y vida, del maestro Julio Rosales Huatuco Así bailan Jordi Ospina y Shirley Paguacho, por Huancayo ¿Qué dice la señora Dora García Lapa, y su linda esposa? ¿Qué dice la señora Dora García Lapa, y su linda esposa? ¿Qué dice la señora Dora garcía? ¿Qué dice la señora Dora García Lapa, y su linda esposa? ¿Qué dice la señora Dora García? Gracias por ver el video.